Muy buenos días a todos. Estimado doctor Israel Preimer, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. Licenciada Griselda Niebla Saldana, directora general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, aquí en México. Licenciado Jorge Sepúlveda, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. ¿Está en orden? Soy el licenciado Jaime Guerra González, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y socio fundador del bufete de García Jimena. Muy apreciables directivos, maestros, estudiantes de la Escuela Libre de Derecho. Sé también que son, me imagino que son tiempos de exámenes, así que sé que muchos están padeciendo este proceso, así que agradezco doblemente a quienes están aquí. Bien, muy estimados especialistas de Derecho Concursal que hoy nos acompañan, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Para mí es un gusto enorme el poderme reunir con todos ustedes en este octavo Congreso Iberoamericano de Derecho Concursal. Y un motivo de doble celebración, queridos amigos, que el Congreso se realice precisamente en el marco del centenario de la fundación de nuestra querida Escuela Libre de Derecho. Está nuestra alma mater, que cumplirá pronto 100 años, los está cumpliendo ya, y que ha permitido precisamente formar a cientos de miles, no muchos miles por cierto, de abogados, de abogadas en todo el país. Y que también hace enormes contribuciones a la ciencia jurídica precisamente a través de ejercicios de reflexión, de análisis, como el Congreso Iberoamericano que hoy nos ocupa. Quiero también decirles que, en cierta manera entonces, también me toca dar la bienvenida a nuestra alma mater, a las y a los especialistas de Derecho Concursal, que nos visitan desde distintos países de Iberoamérica. México lo recibe, como siempre, con mucho aprecio y con mucho cariño. Por cierto, uno de los muchos refugiados uruguayos, don Israel, a quien independientemente de ideologías, afiliaciones políticas, yo admiré, más bien por su música, es don Alfredo Zitarrosa, a quien seguí muchísimo tiempo de joven y cuando era estudiante, a quien en la Libre me iba a sus conciertos precisamente. Y tengo, además, una impresión fortísima del carácter y la gallardía del uruguayo. Por muchas razones, por su historia, por su geografía compleja, particularmente su geografía política, pero también por los muchos avances que el Uruguay ha logrado en materia social y que lo destacan precisamente en Iberoamérica. El tema, amigas y amigos, que aborda el Congreso es de una trascendencia enorme. Ya doña Griselda y don Israel han abundado en las razones de la importancia del Derecho Concursal. Pero quizá hoy lo es más que nunca. ¿Por qué razón? Porque hoy la economía es una economía global y porque hoy las relaciones humanas y las relaciones mercantiles tienen una celeridad inusitada, es decir, una celeridad que no existía en la mayor parte del siglo XX hacia atrás. Por diversas razones. Porque hace 25, 26 años, cuando yo estudiaba aquí en La Libre, pues simplemente no había, o por lo menos no estaban disponibles para todos los teléfonos celulares. El Internet era una cosa muy precaria que estaba reservado a los dioses de la academia y que difícilmente se tenía acceso al mismo. Pero hoy, amigas y amigos, las telecomunicaciones han revolucionado de tal forma que, como McLuhan explicó, el mundo se ha vuelto una aldea global. Es decir, es posible ver en este mismo momento lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo. Piénsese, por ejemplo, en lo que puede ocurrir en este momento en las calles de Grecia, en la Bolsa de Valores de Alemania, en las fábricas de China, en los indicadores de consumo de cualquier parte del mundo. La intercomunicación que tenemos los seres humanos en el siglo XXI es tal que toda actividad humana se ha acelerado. Porque antes la secuencia noticiosa, la secuencia informativa de los seres humanos era espaciada. Pues se imaginan ustedes, en tiempos del descubrimiento de América, en aquel siglo XVI, XVII, era espaciada por la trayectoria de los viajes y de los buques. Las noticias que iban o venían de Europa tenían que esperar los meses de travesía. Y lo mismo las que iban o venían de Asia. Todavía, con la revolución industrial y las primeras telecomunicaciones, el telégrafo y luego el teléfono, las informaciones comenzaron a hacerse cotidianas. La prensa nos habituó a tener un ritmo de información cotidiano. Había que esperar la noticia del día siguiente, a ver qué ocurría después de 24 horas. Pero ahora la noticia es inmediata y se suceden unas a otras con una vertiginosa velocidad. ¿Qué tiene que ver esto con la materia concursal? Que la actividad económica está ocurriendo así, a una velocidad mucho mayor. Todas las decisiones económicas, absolutamente todas, se toman con mucha mayor velocidad. Las decisiones de negocio, las decisiones de inversión, las decisiones de consumo. Y por esa razón, el derecho concursal, independientemente de la enorme polémica que ha rodeado desde hace mucho tiempo sus principios, el derecho concursal necesita ser sometido a una revisión mayor y profunda para adaptarlo precisamente a las condiciones imperantes de la economía global y a las cuales, por desgracia en mi juicio, no está suficientemente adaptado. Había lo que duda cabe en México, una mejora sustancial en la materia, pero saltan a la luz, evidentemente, sus deficiencias. La globalización, pues, nos obliga a contar con instrumentos jurídicos que permitan el funcionamiento eficiente de las economías. El derecho concursal constituye un aspecto modular, fundamental, particularmente hoy que el mundo sigue sufriendo las consecuencias de las peores crisis, o de la peor crisis financiera que tengan registro las generaciones presentes. Sí, se habla mucho de que estuvo peor la crisis de 1929, pues debe haber sido, pero como aquí todos somos jóvenes, pues ninguno se acuerda de ella. Es la generación que ha sufrido la peor crisis económica, o dicho a la inversa, estas generaciones tienen en esta crisis la peor, que puedan recordar. Y el mundo reclama de los gobiernos, de las sociedades, y de los agentes económicos, sean consumidores, sean inversionistas, contratistas, sean comerciantes, necesita decisiones también vertiginosas, decisiones que no pueden esperar el ritmo que tenía el derecho, déjenme decirlo así, en el siglo XX y menos en el siglo XIX, cuando comenzaron a ver la luz, muchas legislaciones de este tipo. Quiero además, amigas y amigos, agradecer profundamente al Instituto Interamericano de Derecho Concursal, a don Israel Kramer, y desde luego también a doña Griselda Niebla, directora general del Instituto Federal de Concursos Mercantiles, aquí en México, esta invitación. Por más que la invitación, además de la invitación, la posibilidad de que este seminario pueda arrojar ideas valiosas acerca de lo que podemos y debemos hacer en materia concursal en México, es decir, la idea. Sé que están trabajando en el Instituto en proyectos muy ambiciosos, hemos estado atentos a su esfuerzo, y desde luego que pongo a disposición también de ustedes la voluntad del gobierno federal para trabajar codo con codo, y si emerge de este seminario de los trabajos que ustedes realizan una mejor legislación concursal para México, tendrán desde luego el apoyo del gobierno federal a mi cargo para presentarla al Congreso de la Unión. En el mundo, amigos, existe una responsabilidad fundamental para enfrentar esta crisis por parte de todos. Y una responsabilidad está precisamente en adaptar los marcos normativos a las circunstancias que enfrentamos. Es indispensable fortalecer la regulación concursal que permita a las sociedades sobreveller los problemas generados, sea por la falta de liquidez o sea por la insolvencia de las empresas, bajo parámetros que disminuyan los costos sociales de estas situaciones. En particular es necesario que ustedes, abogados o estudiantes, contribuyan al diseño de una mejor legislación concursal que responda a las necesidades y a las circunstancias de nuestro tiempo y que debe estar basada en ciertos principios fundamentales. Por ejemplo, un primer principio que debemos enfatizar es el principio de conservación de las empresas. Es decir, de lo que se trata precisamente es que el derecho permita que en tanto que un comerciante o una empresa tiene posibilidades, tiene viabilidad económica, pueda tener viabilidad jurídica para efectivamente afectar lo menos posible la planta productiva de cualquier país. Es decir, el marco jurídico debe ofrecer herramientas para proteger el empleo y fortalecer nuestras economías. Por contraparte, la legislación concursal debe contener enfáticamente el principio de justicia. Es decir, que permita ofrecer a la vez el mejor trato a los acreedores dentro del marco del Estado de Derecho. Y este es un elemento fundamental, pues toda actividad económica necesita certeza jurídica para quienes con sus inversiones contribuyen al crecimiento de una economía. Un tercer principio quizás sea este mismo, la certeza jurídica, la certidumbre. La empresa, el comerciante, debe tener absoluta certeza de las consecuencias de sus actos y lo mismo sus acreedores. Trátese de trabajadores, trátese de bancos, trátese de accionistas. Tiene que haber plena certeza jurídica de lo que va a ocurrir una vez que una empresa está en concurso mercantil. Y la información tiene que ser plena ahí. Mucho tiene que trabajarse todavía para que funcionen debida y adecuadamente los mercados. en contenidos de información plena, que no haya nada oculto a los agentes económicos, para que sus decisiones mejor informadas puedan ser eficaces. En cuarto lugar, sugeriría el principio de responsabilidad. Si algo está claro, es que no podemos permitir que quien ha actuado negligentemente, quien ha actuado de manera dolosa, evada la responsabilidad de pagar por lo que hizo. Es decir, le corresponde a las empresas llevadas a concursos de dolor, pero también a la justicia y a la autoridad determinar la responsabilidad en los casos donde se presente una presión dolosa o fragulenta. Y un quinto principio, que es el de celeridad. Celeridad porque aquí la justicia también tiene que ser pronta y tiene que ser expedita. Celeridad porque la delación en las decisiones de las empresas o de los jueces significa probablemente el empeoramiento de las condiciones de todos. Del comerciante o de la empresa, de los accionistas y de los trabajadores. La dilación en el procedimiento puede terminar incluso con la viabilidad de una empresa que era viable al momento de declararse la materia concursal. Es decir, convertir problemas de liquidez en problemas de insolvencia. Convertir problemas de flujo en problemas estructurales y de balance que acaban precisamente con la empresa. Cualquiera que sea el sentido en el que debe resolverse, la resolución debe ser, como en todo acto de justicia, pronta y expedita. La posposición de las decisiones genera a veces mucho más problemas que la mera decisión concursal misma. Algo semejante, por cierto, yo observo que está ocurriendo ahora mismo en Europa. No hablemos de empresas y de comerciantes, hablemos de países. Un problema de un país muy pequeño en la Unión Europea, como es Grecia, se ha vuelto el problema más grave de todo el mundo. Y el problema en sí mismo, el origen, el original, era significativamente menor que el tiempo que se ha tardado y se sigue tardando el mundo y la Unión Europea para resolver ese problema. Hoy el problema es varias veces más grande. Piensen en el caso de Italia, por ejemplo. Italia es una economía poderosa, es la cuarta o la quinta más importante del mundo. Y tiene una deuda, tiene acreedores por el ciento o veinte por ciento de su producto interno bruto. Digamos el cien por ciento de su producto interno bruto. Si Italia está enfrentando tasas de interés, por ejemplo, las que enfrenta la deuda americana, los bonos del tesoro, de cero punto veinticinco, lo enfrenta a tasas de interés del uno o el dos por ciento, su deuda es perfectamente pagable. ¿Por qué razón? Porque tendrá que colocar un o dos por ciento de su PIB en su presupuesto para pagar esa deuda. Sin embargo, si por razones de incertidumbre y de falta de celeridad en las soluciones, la incertidumbre que se hay en el mercado europeo ahora, la deuda italiana se va, como está probablemente el día de hoy junto con la de España, a tasas del seis o el siete por ciento, quiere decir que para el presupuesto italiano cada año tiene que aumentarse cuatro o cinco puntos porcentuales de presupuesto para servir esa deuda. Es decir, varias veces más que el servicio ordinario de su deuda regular. Lo cual impacta terriblemente a la economía de los países. Si Italia tuviera, por ejemplo, un déficit cero, que no es el caso, la sola dilación, el solo aumento de las tasas de interés a ese nivel, implica que su déficit se dispara de cero a cuatro o a cinco puntos por ciento. Con lo cual empeora las condiciones de la deuda y empeora a su vez las condiciones de las tasas de interés. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos países europeos, en el caso de Grecia, en el caso de Irlanda, en el caso de Portugal, y esperemos que no ocurra en el caso de España e Italia, estoy seguro que no, la dilación en las resoluciones ha convertido problemas de liquidez en problemas de insolvencia. Es decir, ha hecho impagables algunas deudas, como fue el caso de Diego, y aún la falta de solución sobre los programas de salida sigue empeorando las condiciones de todos. Esto se aplica, en mi juicio, también en los concursos mercantiles. La falta de solución empeora las condiciones de todos los participantes en los concursos mercantiles. De ahí la importancia de que la celeridad sea un principio tomado en cuenta por la legislación y aplicado sin excepciones por los jueces. Porque precisamente la falta de cumplimiento de la ley exacerba problemáticas que de otra manera hubieran quizá encontrado solución en uno o otro sentido, pero mucho, mucho más pronto. Así que este Congreso ofrece una gran oportunidad para compartir experiencias que hemos vivido en cada uno de nuestros países. Nos permite escuchar las voces de todos los que están involucrados en los procesos mercantiles, de especialistas, de académicos que pueden ayudarnos a fortalecer la legislación concursal en cada nación. Algo más acerca de la celeridad. La capacidad de una economía para crecer está directamente vinculada a las rigideces de sus mercados. Es decir, mientras más rígidas sean las decisiones en un mercado mientras más tarden las decisiones de inversión, de compra, de venta, de cancelación, de pago, en fin, en un mercado, ese mercado se vuelve más ineficiente. Por esa razón, una economía que no resuelva de manera rápida, por ejemplo, un problema que tenemos es que no se resuelva de manera rápida la creación de una empresa. Todo este esfuerzo regulatorio que tiene que hacer alguien para crear una empresa en México. Me recuerdo que al entrar a la presidencia todavía prevalecía una serie de procedimientos que además eran lo que mis compañeros de Derecho Corporativo solían hacer a la hora de fundar una empresa, ir a pedir permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores para fundar la empresa. ¿Por qué ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores? Pues todavía no sé exactamente, creo que tiene que haber alguna cláusula constitucional que tenga que ver con el riesgo de invasión o alguna cosa así. Y luego habría que ir al Seguro Social a dar de alta a los empleados o antes más bien, esto es sagrado, había que ir a Hacienda primero a darse alta, luego al Seguro Social, luego a Economía entonces era Indusio Comercio, en fin. Total, una serie de trámites que llevaban hasta tres o cuatro meses en promedio la apertura de una empresa. Nosotros lo que tratamos de hacer es todos los trámites hacerlos en un solo sistema. No me lo creerán, pero por ejemplo las computadoras, el software de la Secretaría de Hacienda no era compatible, no se hablaba digamos con el Seguro Social. Entonces a ese grado tuvimos que implementar esto. Aparte de sacar el permiso de Industria y Comercio había que volver a Relaciones Exteriores para pedir permiso para el nombre. ¿Por qué razón? Bueno, nuevamente lo ignoro, pero el hecho es que todos esos trámites se hacen ahora en la oficina del corredor o del notario en cuestión de horas y todavía falta adaptar la legislación local, el permiso de bomberos, el uso de suelo, etc. Pero en fin, una economía que tarda tanto en abrir una empresa es una economía que produce menos. Pero a la vez una economía que tarda tanto en cerrar una empresa también es una economía que produce menos porque frena, paraliza toda la actividad económica a su alrededor. Por eso es tan importante el principio de celeridad. Déjenme poner una metáfora o un ejemplo quizá no muy adecuado pero me recuerda mi paso por este salón y estas aulas. En mis tiempos todavía prevalecía el antiguo derecho arrendatario, vamos a llamarlo así, de arrendamiento. Recuerdo que algunos de los presentes en mi propio examen recepcionado me puso un caso práctico sobre derecho de tanto y derecho al tanto, en fin, sobre un caso de arrendamiento era aquí el consejero jurídico Miguel Alesio. Pero bueno, el punto es este, para los litigantes de entonces pues era una bendición estar del lado del arrendatario y era una maldición estar del lado del arrendador porque para dar por terminado un contrato pasaban dos años crecian los hijos y eso ¿qué fue lo que generó? Generó la peor implosión de vivienda para renta que haya visto la Ciudad de México y el país. Por un problema de celeridad es decir, el hecho mismo de que los juicios no se puedan resolver el tiempo acaba con la actividad económica. Llevemos eso a toda la actividad económica de un país a través de quienes realizan actividades económicas como son las empresas y los comerciantes y entonces entendemos la importancia de la celeridad del derecho concursal. En fin, este es un foro muy importante que encontrará estoy seguro soluciones comunes a problemas que nos afectan a todos. En una economía globalizada lo que afecta a un país tiene repercusiones en los demás y nuestra responsabilidad es generar un marco normativo que nos permita hacer frente a los problemas económicos que tenemos con celeridad. Yo soy convencido por otra parte amigas y amigos que el camino de crecimiento de generación de empleo solo se explica por una palabra. Si hubiera que pedir una sola palabra un solo deseo para detonar crecimiento y empleo es inversión. Inversión pública inversión privada inversión nacional inversión extranjera global etcétera inversión sin eso no hay crecimiento y sin eso no hay empleo pero a la vez no hay inversión sin certidumbre jurídica y por ello todas las naciones particularmente naciones en desarrollo y aquí en Iberoamérica necesitamos certeza jurídica porque necesitamos inversiones dado que somos países por definición en desarrollo es decir no tenemos el capital suficiente para avanzar por nosotros mismos y requerimos forzosamente ahorro externo incluso el propio ahorro nacional no se puede vertir si no hay certidumbre de protección de los derechos de manera tal que el Estado de Derecho es lo que hace que una sociedad funcione como se define la paz en la tranquila convivencia en el orden pero también el Estado de Derecho es lo que hace que funcione la economía y me atrevería decir que el Estado de Derecho es lo que hace que funcione la política en aquella definición de Kelsen para el Estado el Derecho es la parte estática del Estado y la política es la parte dinámica del Estado me centro en la parte económica el Estado el Estado de Derecho auténtico es lo que hace que las acciones de un gobierno sean predecibles es lo que hace que las acciones de los agentes económicos sean predecibles en tanto por tanto en una sociedad en una economía predecible es posible planear acciones de largo plazo que son las que detonan crecimiento no inversiones de dos o tres días o de dos años inversiones de veinte de treinta de cuarenta años como es tomar por ejemplo la decisión de invertir en una carretera o en un aeropuerto por ejemplo el Estado de Derecho permite que se hagan valer los contratos condición sine qua non para una actividad económica en crecimiento y generadora de empleo el Estado de Derecho es en suma la base para que las economías de mercados funcionen y generen las oportunidades que demanda nuestra gente una cosa más la relación entre Estado de Derecho y crecimiento Robert Barrow uno de los economistas más destacados de la Universidad de Harvard realizó hace pocos años un estudio singular él analizó el crecimiento de una gama muy importante de países y la separó como dicen los estadísticos o los econometristas por una variable le llaman una variable en fin hizo dos grupos países donde se respetaba la ley es decir donde había plena vigencia del rule anglosajón o del Estado de Derecho nuestro derecho y países donde no se respeta o es ambiguo en la aplicación de la ley donde hay discrecionalidad en la aplicación de la ley y lo que encontró Robert Barrow en sus conclusiones es que hay fundamentalmente dos ritmos de desarrollo no tanto en la concepción clásica de los economistas de que los países sin desarrollo crecen más es como un niño que obviamente crece más que el adulto porque tiene más posibilidad de crecer y ya cuando llega a un cierto nivel tiene un crecimiento muy estático digamos sino hay dos tipos de decrecimiento aún dentro de los países en desarrollo los países que respetan la ley en su observación que demostró tuvieron un crecimiento de 2% del PIB promedio más por cada año respecto a los países que no respetan la ley por tanto una buena parte de la falta de crecimiento de México está precisamente en lo que aún tenemos que por hacer en materia de Estado de Derecho hay que repetirlo entonces el progreso la prosperidad y el crecimiento requieren que se cumpla la ley y que se haga cumplir la ley por los gobernantes requieren que aquel que infrinja la ley sea castigado no importa su condición social económica política o jerárquica la ley tiene que ser pareja para todos e infringir la ley debe tener sus consecuencias dentro por supuesto de procesos justos apegados a la legalidad pero con consecuencias para quien infrinque requiere de que las autoridades por nuestra parte no evadamos nuestra responsabilidad seamos ejecutivos legislativos judiciales y que así como los ejecutivos cumplamos la ley que emite el Congreso también los jueces cumplan con la ley con criterios de legalidad y de justicia en México como ustedes saben han existido obstáculos para consolidar el Estado de Derecho que anhelamos quizás son años de prevalencia de una cultura laxa respecto de la legalidad mucho quizás el acostumbrarnos como mexicanos a que si se vale salir de la ley o conseguir cosas en un margen etéreo y poco definido de la ley años también de descuido de gobiernos y de sociedad años de corrupción años de impunidad que minaron nuestras instituciones y algo más grave minaron nuestra cultura de legalidad y nos alejaron del imperio de la ley y esto ha sido a mi juicio un claro freno para el desarrollo de México por eso establecer plenamente la vigencia del Estado de Derecho sigue siendo entre muchos un reto principalísimo de muchas naciones en desarrollo y en nuestra América Latina es más preocupa el surgimiento de decisiones arbitrarias y fuera de la ley que hacen precisamente generar la percepción contraria que en nuestra Iberoamérica precisamente no haya condiciones de certeza para quien invierte o para quien comercia y es indispensable y esto hay que recordar lo de las nociones primeras nociones de introducción al estudio de Derecho o de Autoridad del Estado que para recuperar la legalidad o para mantenerla tiene que emplearse la fuerza del Estado que para esa la tiene es decir el monopolio coactivo del Estado y de la fuerza pública se explica precisamente en la medida en que el Estado está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley o los gobiernos del Estado más bien dicho y por eso es vital que los jueces cumplan por eso es vital que los gobernantes cumplamos por eso es vital que los ciudadanos cumplamos más aún el primer deber la protesta constitucional de cualquier gobernante del presidente de la república al más modesto regidor del país es protesto guardar y hacer guardar la constitución y las leyes que de ella emanen esa es la principalísima tarea de un gobernante se pueden hacer becas y se pueden hacer carreteras y se pueden hacer escuelas y se pueden hacer hospitales pero antes que eso hay que cumplir con la protesta que hicimos que es cumplir y hacer cumplir la ley y el deber más elemental de cumplir la ley es precisamente aplicarla para combatir la ilegalidad particularmente la ilegalidad en sus expresiones más bajas que son las expresiones criminales combatir a quien roba combatir a quien secuestra combatir a quien asesina combatir a quien extorsiona combatir a quien ataca a la población y altera violentamente la violencia es la primera la primera obligación del Estado es la primera obligación del gobierno una obligación ineludible en términos kantianos y jurídicos también un imperativo categórico que está fuera de todo o debía de estar fuera porque no lo está desgraciadamente de todo cuestionamiento el deber es cumplir la ley la discusión hacia adelante es la que cuenta pero cuestionar misma el deber mismo del Estado cumplir la ley significa verdaderamente un riesgo para cualquier sociedad que quiere ser libre y contrario a lo que algunos señalan en este tema quiero precisar que el problema de la criminalidad no se hubiera cumplido no se hubiera terminado si el gobierno lo hubiera evitado la violencia hubiera estado presente si el gobierno cierra los ojos si el gobierno hubiera permanecido inmóvil frente al crecimiento de grupos delincuenciales la violencia hubiera crecido por lo que está creciendo que es la ambición y la confronta que sostienen bandas criminales con la diferencia de que si el Estado mexicano no hubiese actuado a estas alturas estaría probablemente postrado y sometido a la acción de las bandas delincuenciales si el Estado hubiera claudicado a su propio poder coactivo el poder coactivo no estaría en el gobierno constitucional sino estaría en los poderes de fuerza de facto de los criminales como por desgracia ha llegado a ocurrir en algunos puntos de la geografía mexicana donde algunas autoridades claudican o renuncian de su deber de aplicar la ley y combatir la criminalidad y tampoco es cierto por cierto que la violencia sea consecuencia de la acción del Estado la relación de causa a efecto es absolutamente inversa la violencia no es consecuencia de la acción del Estado la acción del Estado es consecuencia de la violencia en cualquier caso donde se han presentado hechos violentos donde las autoridades demandan la intervención federal por ejemplo en todos los casos la violencia precede a la intervención federal y también en todos los casos con resultados desiguales es cierto y todavía sin poder ser conclusivo en ello pero en todos por regla general en la mayoría de ellos la violencia decrece una vez que interviene una fuerza de orden como es la fuerza federal en fin en esto lo concluyo amigos con que un clima de impunidad donde la corrupción se tolera donde la corrupción incluso se propicia donde la regla más importante de la sociedad no es la legalidad sino la complicidad es precisamente el ambiente idóneo para que se desarrolle la antijuridicidad cuya expresión es diversa pero la más atroz es precisamente la violencia criminal eso es precisamente lo que quizá está ocurriendo en muchas partes de nuestro país y se trata claramente de una tarea de Estado que va más allá de la conductura electoral política o partidista la lucha por la seguridad de los mexicanos tiene que ver con ese ideal y deber elemental de construir un verdadero Estado de Derecho para México y demanda de que todos los niveles de gobierno los poderes públicos los empresarios los ciudadanos asumamos la responsabilidad que nos corresponde y trabajemos con firmeza en ese objetivo común que es México hay durante esta administración un esfuerzo importante para reformar nuestro marco legal y adecuarlo precisamente a nuestro ideal constitucional se han hecho reformas constitucionales y legales de trascendental importancia la reforma en materia de justicia penal para establecer los juicios adversariales la reforma en materia de derechos humanos sin embargo también es cierto que han quedado pendientes reformas de enorme trascendencia para el futuro del país que han sido presentadas por el Ejecutivo y que no han sido resueltas por el Congreso la iniciativa para reformar la seguridad nacional por ejemplo que necesitamos para dar plena certeza jurídica precisamente a la participación de las fuerzas de diversos ámbitos de gobierno la iniciativa para combatir el lavado de dinero para atacar el corazón de las redes criminales que es su poder financiero la iniciativa de nuevo código de procedimientos penales para no solo implementar el sistema penal acusatorio sin el código de procedimientos penales no puede avanzar la reforma y esa tarea se dejó pendiente para después la iniciativa de reforma al código penal para puntualizar los tipos penales de manera mucho más acorde al modus operandi de la criminalidad hoy siglo XXI no modus operandi de la criminalidad siglo XIX hoy actúan de una manera distinta que no ha sido recogida por los códigos penales en su mayoría y han quedado pendientes pues otras cosas iniciativas que si bien es cierto no fueron presentadas por el Ejecutivo gozaron o tuvieron el consenso de muchos actores una de ellas fundamental es la ley de amparo que es necesaria para hacer efectiva varias reformas constitucionales y que verdaderamente permitiría hacer eficaz la reforma a la ley de amparo la constitucional en materia de amparo en fin amigas y amigos me he extendido y he abundado sobre el Estado de Derecho además de la propia materia concursal quizá sea no sea la tarea o el propósito de un participante en el seminario pero si creo que debe ser siempre la tarea de un Presidente de la República el poder explicar y reafirmar una convicción fundamental por la legalidad por la ley que aprendimos aquí en estas aulas con el testimonio de nuestros maestros aspirar a que México sea un país en paz es decir que tenga tranquila convivencia en el orden implica aspirar no solo aspirar sino luchar porque este sea un país de leyes y creo que lo que hemos hecho es precisamente poner la semilla de ese país que viene construir o empezar a construir las instituciones de seguridad y justicia que México no tenía y que necesita que es precisamente hacer prevalecer la coacción el poder coactivo del Estado frente a poderes de facto que lo estaban desafiando y haciendo peligrar en su viabilidad eso es lo que hemos hecho y esa ruta es también a la que debemos de aspirar hacer de México el país de leyes porque así y solo así tendremos una economía que crezca y genere empleos tendremos garantías iguales para todos solo así podremos aspirar al México justo al México próspero al México seguro y al México democrático que todos queremos para nosotros sí pero especialmente para las nuevas generaciones de mexicanos éxito sé que lo están teniendo ya en este Congreso de Derecho Concursal Iberoamericano reitero la plena disposición del gobierno federal para estar atento y seguir lo que estoy seguro serán muy sabias recomendaciones y sugerencias legislativas muchas gracias aplausos gracias